Hola que tal mi gente, saludos familia, bienvenidos a una nueva aventura más me quise detener en este pequeño estanque, miren que chulada, atrás de mi ahorita vamos a andar prospectando aquí en una esquina donde dicen que hubo un pueblo minero no es muy viejo el pueblo, es de 1940, 1950, pero vamos a ver que nos encontramos pero si me quise detener, miren a ver esta chulada, pequeño estanque muchos patos, por de aquel lado había unos pájaros muy bonitos ahorita vamos a ir por aquí, para llegar al lugar que vamos a prospectar no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle un buen like, saludos mi gente bueno amigos miren por aquí subimos, ahí venimos al pasito por arriba vamos a subir estos pequeños montones y ahorita les muestro el lugar donde vamos a ir vamos a ir nada más vamos a ir a esta esquinita ahí en este lugar por ahí en donde ese pequeño montículo blanco por aquí está el pueblo que les comento y vamos a ver que nos encontramos ojalá nos encontremos muy buenos objetivos bueno vamos a darle mi gente, nos vemos en el primer tono bueno miren amigos lo que me encontré aquí parras de suelo muchas fichas, muchas láminas cortolatas ya viejas pero miren lo que estaba aquí arras de suelo otra ficha doblada bueno no se ve que sea amigos miren todo puede indicar que es una bueno tiene el tamaño de una josefa no se ve que sea una josefa pero miren como estaba acá, estaba la intemperie pues miren como quedó toda maltratada y deformada no se que sea realmente si una josefa o 20 centavos o otra monedita pero miren uy apenas se le alcanzo a ver la isla hay estaba arras de suelo estaba una cuchara bueno un pedazo de cuchara los buenos indicios que por aquí hubo gente bueno vamos a darle amigos continuamos bueno amigos vine con el detector por aquí por esta caídita de agua donde salieron estas piedras miren ese es popó de coyote bueno pero miren aquí me daba este tono entre la arena al parecer es un carrito amigo miren si es un carrito o parte de un carrito como de bronce no perdón es como como antimonio vamos a ver que carrito es super king parece dice super king aquí está tiene fecha amigos miren mil mil novecientos a ver vamos a ver y mil novecientos setenta y seis miren hecho hecho en Inglaterra amigos la estructura de un carrito hecho en Inglaterra mil novecientos setenta y seis excelente muy buen hallazgo miren aquí estaba entre la arena enterrado ya tenía sus años por ahí pero cuando hacía unos carritos para que duraban ahorita que todo es madín china super king madín Inglaterra mil novecientos setenta y seis bueno ya tenía fecha nomás le queda una rueda nada más bueno amigos nos está yendo bien nos estamos empezando el programa bien miren ahorita vamos a ir para este lado a ver que más nos encontramos por ahí bueno continuamos bueno mis amigos miren aquí hay otro tono miren un muy buen tono vamos a ver que es miren ahorita lo decimos de rojo miren nada más una válvula de llave una válvula de llave es como de es como de bueno estos suelen ser de bronce amigos miren a ver vamos a ver aquí me da un tono ahorita y vamos a ver esta válvula de que es estas de las modernas todas son de bronce no este también es de bronce miren de las antiguas y buenas y está muy pesada bueno vamos a ver que era el tono una marcada por aquí no se salió miren ya salió es una peinata de de armónica completita amigos miren muy bien conservada bueno estamos encontrando muy buenos objetivos ahorita me encontré por ahí unos pedazos de tepalcate y vamos a darle a ver que más nos encontramos amigos por lo pronto va a llevar muy buenos objetivos continuamos bueno mis amigos les platico miren todo el pozo que llevaba allá salieron piedras y más piedras y más piedras y me da un muy tono pero miren lo que era es como un empaque de una cabeza de de algún motor viejo pero es cobre o sea era bronce miren acá viene todavía por eso me da un muy buen tono ya tenemos un rato escarbando pero no quería salir miren ahí va todavía sigue enterrado amigo muy grande el empaque de cobre era muy buen tono y luego salían las piedras y ya no supe que era hasta que limpio el cobre pero era un empaque se quebró se quebró miren nada más miren nada más el empaque de cobre que era de la cabeza de algún motor o de algún tractor o de algo grande o de algún equipo pesado porque si esta muy grande pero miren todo lo que hice todo lo que hice vamos a tener que tapar el pozo no se los grabé desde el principio porque salió un pedacillo y luego salió otro y tuve que cortarle pues ni miren nada más bueno vamos a tapar el pozo amigos continuamos bueno mis amigos miren aquí me da otro tono miren me esta dando un tono bueno aquí no lo veo esa corzolata miren ya la vieron pero aquí me da otro vamos a ver qué es pues puede ser una corzolata se ven que nos marca como objetos no ferrosos pues vamos a ver qué es aquí en un lado y estos montones vamos a ver si me salió miren aquí como que toda esta piedra está quebrada como si fueran fueran cimientos miren esta otra y hay muchos montones de piedra por aquí miren aquí en un lado donde estoy está otro pues todo esto vamos a andar dándole a ver como nos encontramos vamos a ver si ya salió el objetivo mi persona ya salió aquí está amigos miren y es una moneda es una moneda de de 20 pesos de la cultura maya de 1984 miren monedita está muy bien conservada comparación de la que nos encontramos ahorita de la Josefa pues esto está pues casi al 100 la otra si ya no se le miraba absolutamente nada 20 pesitos el 84 pero que se me hizo raro que pintaba pintaba el pin pointer más abajo no hay nada a ver vamos a ver con el aparato no ya no hay nada era todo lo que había continuamos bueno mis amigos miren estos tonos miren ahí me da otro y aquí me da otro y aquí me da otro brincón hay muchas corcholatas amigos muchas corcholatas miren esta corcholata con un agujero miren todo lo que me marcó esto es una tapa de de aluminio miren tequila cuervo pero muy desgastada el cuervito tequila cuervo y aquí me había marcado la otra miren esto que será aceite tiene esto una piedra ahí vamos a ver que esto que es es pero no sé qué sería si sea Allen dice no sé si sea aceite amigos 30 aniversario 1949 1979 vaya miren dos corcholatas de aluminio miren pedacitos de tepalcate que les comentaba ahorita hay mucho por aquí y le quito otro miren bonitas corcholatas un cuervito y este es de uno en el osadio de Allen no sé si sabes aceite amigos pero hay mucho por aquí mucho que explorar bueno vamos a darle amigos continuamos bueno mis amigos miren otro pedazo de tepalcate como que era la garrera de de algún jarrito o algo de una taza para para el café o para el chocolate miren pero miren lo que está aquí también a ras de suelo miren otra josefita otra josefita 1953 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 hasta ahorita amigos, esperamos nos siga yendo de maravilla vamos a continuar pues bien amigos, miren lo que me encontré también a ras de piso a ras de suelo miren este palcate pedazo de un plato pero miren esto que chula que me encontré ahorita aquí, miren este garrito el garrito de los frijoles bien desgastado ya miren que pequeño es pero miren lo que está aquí también, miren es una dos son tres monedas, parece que son tres Josefas aquí está otro piezo de un plato este pedazo de vidrio está muy grueso, miren que grueso tenía como que el fondo, no sé el fondo hay algo pero súper grueso aquí más vidrio lo que tenía en las pilas radioback el medio, miren 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 muchas cosas pero vamos a ver las moneditas son 20 centavos del 76 Francisco y Madero, miren acá está otra otros 20 centavos también este es del 75 y esta estas miren esta vamos a ver ahí ya nos alcanza a ver esta y también es de 20 centavos del 76 bueno a alguien se le cayeron por aquí estas tres monedas a ras de suelo ya muy maltratadas amigos muy desgastadas miren esta fue la que le fue peor pero miren este jarrito este si me gustó bastante me lo voy a llevar muy pequeño no sé que echarían aquí o para que era o simplemente era de adorno miren nada más bueno amigos continuamos bueno mis amigos miren aquí me da otro tono miren otro muy buen tono vamos a ver que es abajo de este arbolito miren este arbolito pero ahorita como es invierno está muy seco pero este es este es el que usan para adornar el niño se me olvidó por completo el nombre pero así está muy bonito cuando se pone verde nos dio la marca vamos a ver que es casi nos hemos encontrado todos a ras de piso a ras de suelo vamos a ver que es ahorita por aquí vaya que nos hemos encontrado buenos objetivos el día de hoy vamos a ver con el pin a ver si ya salió vamos a ver miren ya salió ya lo había sacado acá afuera miren vamos a ver es una monedita vaya que me he encontrado monedas el día de hoy a ras de suelo vamos a ver miren esta tiene la laguita de pecho hace un centavo monograma de 1946 1946 vaya el día de hoy han salido muchas monedas 1946 bueno vamos a darles el número por completo amigos de la ramita esta al parecer no me acuerdo el número que le hice por acá pero está muy bonito cuando se pone verde allá por diciembre está en su pogeo y esto se pone en el nacimiento del niño miren por acá hay más hay mucho más por aquí bueno continuamos bueno miren mis amigos miren mis amigos miren aquí está una corzolata que me dio con el detector ferroso pero me quise tener a ver esto miren miren nada más como la parte de un arete la parte de un arete miren ahí tiene sus piedritas ya tiene el ojal andigo colgado si no hay un arete algún colije miren todo destruido ya todo carcumido por el tiempo de fierrito miren nada más ahí se le ven una dos tres piedritas nada más bueno amigos continuamos a ver que más nos encontramos aquí a ras de suelo miren por allá está otra corzolata hay muchas pero demasiadas cosas aquí a ras de suelo vamos a darle por aquí miren a ver que más nos encontramos hay mucha basura muchas corzolatas pedazos de tepalcate pedazos de plato y alguna que otra cosilla buena y moneditas claro que nos hemos encontrado muchas moneditas a ras de piso vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte todavía bueno vamos a darle amigos continuamos bueno mis amigos miren este objetivo que salió aquí miren nada más parece un botoncito o una monedita vamos a ver que es miren miren nada más es un botoncito amigos está muy bonito al parecer es de plata miren excelente mis amigos miren nada más un botoncito de plata miren aquí está nada más es lo que salió miren aquí tiene la pátina miren ahí se va limpiando ahí está el color negro que deja la pátina de la platita amigos bueno nos han salido buenos objetivos parecido salió algo de platita este lindo botoncito bueno continuamos bueno mis amigos miren me da un muy buen tono aquí pero miren lo que era o lo que es es una lámina no sé qué pieza sea pero tiene como recubrimiento como de plomo o de aluminio miren diría muy bien ahorita le di unos golpes ahí cuenta que le estaba sacando pero salió a relucir esto también miren no sé realmente que sea déjale una desdoblada a ver qué es yo ahorita se los muestro pero para empezar si es de cobre yo trae un recubrimiento como de plomo o de aluminio vamos a ver qué es ahorita se los muestro bueno amigos miren si es cobre miren aquí está aquí le corté un pedazo pero toda la pieza pero toda la pieza en sí toda la pieza tiene un recubrimiento como de plomo miren ahí se ve blanco aquí lo volteamos ahí tiene muchas partes blancas no sé qué es esta pieza amigos desconozco totalmente o para qué era o porque tiene ese recubrimiento como de plomo muy lindo recubrimiento plateado pieza de cobre con recubrimiento de plomo aluminio algo tiene por ahí bueno amigos continuamos miren nada más qué bonita vista tengo hacia allá vamos a salir otro rato bueno mis amigos fue todo por el día de hoy salieron las moneditas salió un botoncito muy pequeño de plata pero en fin algo es algo salió la platita al día de hoy salieron algunas cosas interesantes bueno no olviden suscribirse a mi canal dame un buen like que nos vemos Dios los bendiga a todos